Bien, estamos con el Ministro de la Cultura, Juan Osio, a quien hemos invitado específicamente por un asunto, pero vamos a hablar de varios temas. Ahí leí otro día en Perú 21 un reclamo de dirigentes, decía ahí, de 200 comunidades indígenas nativas, para que se restituya al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, INDEPA, es decir, para que, como sabemos, en buena cuenta se ha absorbido y se ha convertido en el Vice Ministerio de la Interculturalidad. Entonces hay un sector que se opone a esto, incluso Mercedes Cabanillas en el Congreso ha estado tratando de, digamos, sustentar una ley, un proyecto de ley para retornar el INDEPA, digamos, a la PCM. Efectivamente, ¿no? Sí han habido un conjunto de movidas por parte de distintos congresistas y algunas organizaciones nativas de la selva buscando hacer retornar al INDEPA, a la PCM. En realidad, yo no lo entiendo esto muy claramente, cómo los congresistas pueden estar solicitando, cuando ellos fueron los que permitieron la creación del Ministerio de Cultura, y se creó el Ministerio de Cultura, con dos sectores que son el del patrimonio cultural y el del área de interculturalidad, que se asienta fundamentalmente el INDEPA. Que dicho sea paso, no va a desaparecer. El INDEPA lo vamos a mantener como una unidad ejecutora, es un... va a quedar la institución allí, y está el Vice Ministerio de Interculturalidad. Lo que no puedo entender es cómo algunos grupos nativos, que no son las mayorías, porque hay una gran cantidad de grupos originarios que están a favor de que se quede en el Ministerio de Cultura, porque han comprendido que por primera vez tienen las posibilidades de hacer llegar su problema, sus reclamos, a un Vice Ministro que le transmite los problemas al Ministro, y el Ministro está en comunicación directa con todos estos representantes de estos grupos originarios, que conversa directamente con ellos, y tengo la capacidad de llevar la problemática al Consejo de Ministros. Antes, estas instituciones que velaban por estas organizaciones eran la última rueda del coche en la mayor parte de las áreas. Incluso cuando yo empecé como jefe del Instituto Indigenista Peruano, hace algunos años atrás, esto estaba dentro del Ministerio de Trabajo, y para que a mí me escuchara, yo como jefe me escuchara, el Ministro pues pasaba eternidades, ¿no? Ahora, la cosa es mucho más simple, yo mismo soy el que me encargo de llevar la problemática al Consejo de Ministros y coordinar con los otros ministros. Coordino con el Ministro de Salud, por ejemplo, nos encontramos ahora con el tema de la hepatitis B de los candochis, queremos ver cómo podemos ir remediando algunos de los problemas que tiene esa comunidad, nos vamos a ir con el Ministro de Salud a donde los candochis. Tenemos el tema, por ejemplo, de vacunación en las áreas de los Nahuacuapacori, la reserva de los Nahuacuapacori, ahí viven un conjunto de agrupaciones que son semicontactadas, han tenido un contacto reciente y por supuesto no tienen las defensas para poder enfrentar las enfermedades que portan, por ejemplo, gente que llega de otras partes del Perú, una simple gripe se les transforma en una neumonía, entonces hay que tomar precauciones para eso. Pero no solamente eso, estamos atentos a tratar otros temas como es lo que puede concernir a la titulación de sus tierras. Se dice que por qué está el INDEPA en un ministerio como el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura debería de ocuparse del arte, debería de ocuparse de los restos arqueológicos, que no es un ministerio que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos, con las sociedades vivas, pero eso es una equivocación total. Es decir, el Viceministerio de Interculturalidad con el INDEPA es un espacio de diálogo con los pueblos que son diversos en nuestro país. Lo llamamos Viceministerio de Interculturalidad porque de lo que se busca es promover el diálogo entre las distintas culturas. Ese diálogo no es solamente el poder tener una conversación, es poder penetrar dentro de las perspectivas culturales que tienen estas poblaciones para que los programas de desarrollo sean programas que efectivamente estén a tono con las formas culturales de estas sociedades. Es decir, nosotros somos los primeros en estar insistiendo en que si se va a llevar medicina, esa medicina tiene que estar a tono con las formas de organización social de la sociedad, con las formas familiares. Tenemos que ver que si vamos a mejorar sus técnicas agrícolas, tenemos que ponernos a la altura de las perspectivas que ellos tienen de su agricultura. Ellos practican una agricultura de rosa, que es una agricultura que los obliga a tenerse que mover cada cierto tiempo. Es muy distinto a la agricultura de los pueblos sedentarios, de los pueblos semidómanes. Hay que tratar de hacer entender a nuestras instituciones que se tienen que acomodar a este tipo de realidades. Eso es lo que yo entiendo por un diálogo intercultural, saber ponernos en los zapatos de estas sociedades que tienen distintas maneras de ver las cosas. Imagino que en el tema de educación... En el tema de educación, por eso la educación bilingüe y bicultural es importantísima. Y para esto tiene que tener manuales, manuales educativos que se acomoden a la idiosincrasia de estas poblaciones. Entonces, ahí hay una labor eminente de coordinación con distintos sectores. No es solamente el sector de educación, no es solamente el sector de salud. Son la multiplicidad de sectores que hay. Justicia también. Y efectivamente, esto a cargo de un instituto como el INDEPA no tenía mayor proyección, mayor capacidad. Pero ha mencionado el tema de la titulación. En los últimos años, prácticamente no ha habido titulación de comunidades nativas, por ejemplo. Y esa suerte de inseguridad jurídica que de alguna manera tienen las comunidades nativas en la selva es la que se manifestó en los sucesos de Bagua. Absolutamente. ¿No es cierto? Así es. Así es. Claro, había pues el mito de que estos decretos legislativos les iban a quitar las tierras. Efectivamente. No era un mito espoliador absolutamente inyectado e inoculado por intereses políticos. Así es. Pero de todos modos, ese mito pudo prender porque las comunidades nativas no se sienten seguras en las tierras que tienen. Y esto tiene que ver con todo el sistema legal, el sistema de titulación y todo lo demás. ¿Eso cómo se va a afrontar? Bueno, el tema fundamental que siempre hemos estado hablando es el tema del ordenamiento de la selva. Es decir, la selva en estos momentos tiene tres gravísimos problemas. Uno es la tal ilegal. El otro es el problema del narcotráfico. Y el otro es el problema de la minería informal. La tal ilegal es lo que ha ido, lo que ha conducido a que muchos de estos grupos que llamamos no contactados o en aislamiento voluntario se contaminen de las enfermedades que traen los taladores ilegales y se organizan unas pandemias terribles en toda la zona. Entonces, precisamente, la idea del presidente de desarrollar un plan, una estrategia para ordenar venía de los reclamos que hacían instituciones como Council of Survival exigiendo que el gobierno haga algo a favor de estas poblaciones no contactadas. Entonces, cuando conversamos este tema con el presidente en alguna oportunidad porque antes de ser ministro yo he estado asesorando y sigo asesorando al presidente los días lunes con un grupo de personas, conversamos este tema y él decía, bueno, esto hay que hacerlo de una manera integral. Hay que hacer y los tres grandes males que tenemos es el tema que he mencionado de los taladores ilegales, de la minería informal y del narcotráfico. Ahora, ¿cómo podemos poner orden en todo esto? Yo creo que el gran aliado para poner orden son las empresas privadas. Las empresas privadas ellos son los que llevan la formalidad al ámbito de la célula y se convierten en puntos de orden allí donde ellos están desarrollando sus actividades. Sean, por ejemplo, los madereros, los que, por eso, desde la época del presidente Toledo, por ejemplo, la idea de reorganizar el sistema de las concesiones, de las concesiones madereras, era importantísimo esto. Bueno, es lo mismo. Si tuviésemos concesiones forestales, digamos, con capacidad económica, con capital y que puedan hacer efectivamente un manejo sostenible del bosque, esa es la mejor defensa contra la penetración de taladores informales o de... Efectivamente, pero para poder hacer todo esto no podemos olvidarnos que la selva no es un territorio deshabitado. Están allí las poblaciones originarias y esas poblaciones originarias para poder coexistir tienen que titularse y entonces el proceso de la titulación es muy, muy importante y tiene que escuchárseles también y por eso es importante una ley de consulta. Pero la titulación, eso sí, no depende del ministerio o del... No, no, eso no depende, por supuesto. Eso depende de COFOPRI. Así es, de COFOPRI. COFOPRI no tiene entre sus planes ni entre sus presupuestos la titulación. Bueno, eso es lo que tenemos que coordinar, por eso es la posición que yo tengo de poder enlazarme con distintas áreas, con distintos ministerios para procurar qué cosas es lo que debemos de hacer de una manera organizada con... Y con los gobiernos regionales, Y por supuesto... El gobierno de Loreto, por ejemplo, está trabajando con Hernando de Soto para hacer todo un plan, entiendo. Efectivamente, efectivamente y este... tengo deseos de reunirme con Hernando de Soto para ver cómo va avanzando él en su proyecto porque creo que él ya ha dado en el... su visión que tiene ha logrado establecer una serie de coordenadas que creo que son estupendas para poder intentar algo con respecto a este tema de la titulación. Pero no es solamente la titulación, perdón, hay el otro tema que es fundamental que tenemos que establecer un diálogo con estas poblaciones pero para poder establecer ese diálogo estas poblaciones originarias tienen que organizarse, tienen que tener una mejor organización porque generalmente hay algunos que toman la voz por ellos pero no tienen mayor representatividad de estos grupos. Entonces es necesario una mejor organización de estas poblaciones y también que los líderes que los representen sean pues líderes que efectivamente estén legitimados por sus bases y que no pues sean organizaciones no gubernamentales las que comiencen a hablar por ellos pero a título personal muchas veces. Bueno, a esto nos lleva al tema de la famosa ley forestal, el proyecto de ley forestal que todavía no termina de aprobarse, entiendo, ya se aprobó parcialmente en la Comisión Agraria no estoy seguro pero debía pasar por una consulta, una consulta a las comunidades, a las dirigencias, a los organismos representativos que usted está justamente mencionando ahora. Ha habido cuestionamientos diciendo que esa consulta que se ha llevado adelante desde el Congreso pues no es la correcta, sin embargo en realidad hace más de un año y medio casi dos años desde la mesa número 4, número 2, no me acuerdo cuál, ya participaron ahí directamente las dirigencias nativas en esta discusión. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Precisamente en relación a ese tema de la ley forestal hace como dos años y medio, tres años, el presidente me pidió que convocara a un grupo de expertos para ver qué sugerencias podía tener con respecto a preparar una ley forestal y bueno, reunía a un grupo de expertos, cerca de 20 expertos y preparamos una propuesta y el punto fundamental para poder desarrollar todo esto era la titulación de las tierras de los grupos nativos. si no teníamos si no teníamos la titulación era de ser muy difícil el poder lograr que ordenásemos la selva y que se implementase los planes que habíamos elaborado en esa especie de ley forestal que en realidad no era propiamente una ley forestal eran las bases para que se creara una ley forestal, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora la ley forestal que está saliendo da la impresión de que es muy conservacionista, digamos, pero poco promotora de la inversión del desarrollo, ¿no? Porque el bosque y las zonas deforestadas sobre todo que podrían ser materia de plantaciones forestales de Perú subutiliza tremendamente esa capacidad pues este no se ve cómo se podrían desarrollar. Hay que ser pues cautelosos en eso, no nos olvidemos que estamos tratando con un área que es sumamente compleja sobre todo por la naturaleza de las poblaciones que han habitado en esta región, no nos olvidemos que en un primer momento no existieron las comunidades, las comunidades en la selva se originaron a partir del gobierno militar de Velasco Alvarado, antes lo que se reconocían eran áreas de territorios tribales, ¿no? Pero la comunidad de los grupos nativos se origina allá por los años del 70 junto con la época de la reforma agraria, un colega nuestro Estefano Varese estuvo muy involucrado en toda esta actividad, bueno, era necesario un ordenamiento pero el modelo que se buscó es un modelo que corresponde más a las poblaciones que viven en los valles interandinos y no tanto a poblaciones que son seminómades, pues no, entonces comenzamos desde ese problema y de ahí tenemos que comenzar a desarrollar más el diálogo con estas poblaciones para poder lograr que la titulación y que el reconocimiento de sus territorios sea efectivamente algo que marcha al compás de los tiempos, ¿no? Bueno, hablando de interculturalidad, una persona que reunía dentro de sí mismo a dos culturas y que tenía dentro de sí mismo un diálogo a veces desgarrado intercultural fue José María Argueras y este año se cumplen 100 años de su nacimiento y hubo habido una moción importante para que este año se llamara el año del centenario del nacimiento de José María Argueras y sin embargo se ha preferido algo que la verdad que no tiene mucho sentido el centenario del descubrimiento de Machu Picchu mucho más valor hubiese tenido lo otro ¿por qué se optó por algo así? Bueno, porque como lo conversamos en alguna oportunidad en el consejo de ministros y con el presidente el asunto es que si se le da el nombre de una persona a un año van a surgir otros que proponen otros candidatos entonces comenzamos a tener una playa de nombres y se hace muy difícil poder discriminar entre todos esos nombres entonces había que buscar algo que fuese un poco más neutral y entonces la idea de lo del centenario de Machu Picchu era pues una cosa que tenía bastante peso vamos a celebrar 100 años del encuentro con Machu Picchu el descubrimiento de Machu Picchu estamos recuperando las piezas que ha tenido Yale bueno, estas son cosas logros que tenían que ser destacados son logros que además tienen una proyección internacional muy grande la figura de José María Arguedas obviamente tiene un significado muy grande para el caso de nuestro país y el gobierno ya ha hecho algo que es muy importante crear una comisión para celebrar el centenario del nacimiento de José María Arguedas comisión que yo estoy presidiendo y he logrado convocar a personas muy significativas en nuestro país que han venido colaborando y estamos desarrollando todo un programa para el año hemos conseguido por ejemplo que un tramo de la carretera que conduce al Cusco el tramo de Nazca hasta Purímac se le denomine José María Arguedas y sobre eso vamos a hacer un circuito turístico que se llama José María Arguedas al falta de un año un tramo por lo menos ahora los presidentes de la región el tramo queda el año pasa bueno los presidentes de las regiones también tienen toda la libertad de ponerle el nombre que ellos quieran al año y hay muchos que ya han decidido ponerle el nombre de José María Arguedas desde su punto de vista en las regiones son autónomas para poner el nombre del año sí, sí algunos han decidido adoptar eso y le han puesto ese nombre y no te olvides hay otra cosa que se ha logrado gracias al ministro de transporte se va a sacar una estampilla que lleva la figura de José María Arguedas que se va a poner en circulación este año entonces hay un conjunto me imagino que va a haber eventos, seminarios cantidades de eventos seminarios a lo largo del año por supuesto la publicación de libros vamos a sacar la edición completa de las obras antropológicas de José María Arguedas en siete tomos con la editorial Horizonte vamos a sacar ediciones económicas de tres de sus novelas Yaguar Fiesta Los Ríos Profundos y Todas las Sangres por ejemplo para que acceda a toda la gente muy bien ministro Juan Ocio muchas gracias por su participación muchas gracias a ti encantado ministro de Cultura entonces vamos a una pausa regresamos con Gisela Orjera ella es jefe de la unidad de Genoma de la Universidad Cayetano de Heredia esto dentro de nuestro bloque dedicado a la innovación ciencia y tecnología regresamos